No hay más vida en mi vida, los mares se han secado y la lluvia ha dejado de caer. Por favor no llores más, no lo ves, escucha la brisa, susúrrame por favor, no me envíes al camino del nunca jamás. Incluso en los valles de ahí abajo, donde los rayos del sol eran cálidos y tiernos, ya no tienen nada para crecer. No lo ves, por qué tuviste que dejarme, por qué me decepcionaste, me enviaste al camino del nunca jamás, cuando dijiste que ya no me amabas. Nunca más, nunca más.